Es muy gordo, pasa un poco de miedo, es muy grande. ¿Eh? ¿Esta cárcel de pateo? Mira. Mira. Fénix. Mira. Mira, Fénix. Hola, precioso. Voy a buscar más bonita. ¡Oy! ¿Me lo llevas? ¿Pero aquí? ¿Aquí? Mira, mira, mira. ¡Ay, qué gracioso! No, cógelo, cógelo. Bueno, caminamos, ven. Aquí, ya. ¿Qué? ¿Qué? Mira la cara. ¡Qué guapo! ¡Ve, qué guapo! ¡Ve, no! ¡Ve, no, precioso! ¡Ve! ¡Ve, no, precioso! ¡Ve, no, precioso! ¡Ve, no, precioso! ¡Ve, no, precioso! Me viene guillaco. Es que tiene una hierba. ¡Uy! ¡Ay, qué dientes más limpios, más bonitos los dientes! ¿Ve? ¡Uy, qué dientes! ¡A ver qué dientes! ¡Que tiene una hierbita, ¿verdad? ¡Pobre! ¡El pobre que tiene una hierbita! Tenemos que ya comiendo la ensalada, ¿verdad, hijo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cariñoso es! ¡Muy guapo, eh! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¿Es como el palito que sucede alemán? Sí, se parece así. Hace el camino de Santiago. ¡Chiquitín! ¡No, precioso! ¡No, precioso! ¡No tenemos chuches! ¡No tenemos chuches! A ver, ya te cueldo un poquito. Adiós, chiquitín, hola. Ay, 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 ay. Hay que me chupar a cámara. Hay que me chupar a cámara. Mira. Uy, mira. Mira. Yo tengo nada. Hay que ir contento. Qué gracioso. Ya. Ya está. Ya. Ya. Chiquitín. Ya. Chiquitín. Ven, ven aquí. Ven, toma, cariño. Hola. Hola. Ven. Ven. Así, tranquilito, claro. Así. Así. Sí. Muy bien. Muy bien. Vale, adiós, chico. Muy bien. Adiós. Muy bien. Adiós. Adiós, carita. Adiós, carita. Adiós.